cracks llegamos a los mil suscriptores antes de julio de este corriente año les tendré una sorpresa muy grande ya verán que serán en el concurso de los vídeos les iré mostrando algunos detallitos de qué es lo que tengo planeado hacer así que gracias a ti atento ojo qué tal mis compañeros de la vida soy potito de 7 y sean bienvenidos a un vídeo más de free fire cracks el día de hoy estaremos viendo la encubadora del sm4 1 que como saben en la agenda semanal ya salió este día martes así que estaremos viendo cómo son sus productos como que son sus aspectos porque ustedes saben que cada arma es para cada tipo de jugador así que vamos a ir a la región de indonesia para ver cómo son sus atributos como son sus aspectos pero también quería decir darles también les quería dar las gracias por haber llegado a los 200 suscriptores ya somos 200 suscriptores en el canal tengo agradecido con ustedes gracias por todo el apoyo y el amor que le han dado después de llegar a los 1000 suscriptores este mes no este año perdón y si lo lo logramos antes de julio de este mismo año como la haré la voy a hacer tengo planeado varias cosas para hacer así que ya está bien y ya y ya vamos con el vídeo pásalo ok gracias aquí estamos ya en la región de indonesia como pueden ver aquí tengo mi changuito el wukong y si nos vamos en el apartado de armas podemos ver que aquí está una incubadora la incubadora de los jefes finales estos de las máscaras feitas no sé cómo se llaman en verdad esta incubadora pero bueno y está pero si nos vamos aquí abajito y tocamos esta incubadora en verdad aquí tenemos la incubadora de semi 41 esta preciosura mira nomás mira la que linda que se ve como de reventar casco y chaleco esta onda perro jiji y como pueden apreciar cracks ahí la tienen vale ocho piedras y cuatro pergaminos y traje de tributos uno de daño dos de velocidad de disparo menos uno de velocidad de recarga uff lo que pega uff lo que pega papi y por acá tenemos la moradita aquí por supuesto pues está seis piedras tres pergaminos y trae de atributos dos de daño uno de rango menos uno de cargador está muy bonita la skin la verdad no es de mis gustos pero bueno hay diferentes personas que tienen gustos raros así que va bien con ellas va bien va bien la azul uff la azul papá yo amo mucho el color azul y aquí la tenemos tiene uno de precisión dos de penetración de armadura menos uno velocidad de movimiento que quiere decir esto que cuando vais a usar el arma vas a correr un poquito menos un poquito menos no mucho pero vas a correr un poquito menos pero el chaleco papá y el casco lo va a desbaratar rapidísimo está buena está buena la verdad me gusta me gusta esta sería la que me canjearía yo en mi cuenta si voy por esta tenemos por acá la más baratita la verde a por cierto esta azul cuesta aquí en esta región claro que allá en la región de latam alteran las cosas están un poquito menos creo que ya va a salir de 3 y 1 está m4 1 azul la verde tenemos por acá que dice que cuesta un pergamino y dos piedras evolutiva y sé que tiene dos de rango menos uno más uno de penetración de armadura perdón y menos una velocidad de recarga qué quiere decir esto estos son para los camperos y no 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 broma broma bueno está bonita la verdad está bonita la más barata la más económica y está bonita está bonita considera para que le gusta mucho el verde para que le gusta mucho el azul los que le gusta el morado y también están muy bonita está muy bonita saldrán muy mochetas esta encubadora me gusta y bueno chicos vámonos para otro lado cracks chicos lo siguiente que les quería mostrar es que si nos vamos a tienda vamos a nuevo y aquí tenemos una nueva skin que se viene que creo que ya salió en la agenda semanal no sé por ahí le voy a poner la agenda semanal antes de que finalice el vídeo crack para que le he hecho un vistazo esta skin pronto puede llegar a la tan quien sabe no sé por ahí algún filtradito por ahí miren el chalequito está bien bonito con la suéter ese está bien bonito el jover me gusta no sé hay algunas caminaciones ahí los zapatitos me gustan están un poco reciclados y los zapatitos porque se parecen a ver a ver si me voy a ropa creo que aquí están unos zapatos creo que aquí están los zapatos esos que se parecen a esos no 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 están 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 pero se parecen a unos rojos que son parecidos pues yo he visto yo he visto que están en tienda en la región de la tampa pero no sé no sé no sé para sus gustos están bonitos están bonitos trae unos lentes no se pueden ver pero ahí están los lentes están los lentes el pelito y el pelito blanco también bonito también bonito también está bonita la skin para que está bonita la skin para hacer combinaciones o por usar la skin el conjunto completo gracias ahí se los dejo ese dato curioso bueno gracias eso ha sido todo el vídeo por hoy espero les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube nos ve cuando suba un nuevo vídeo yo soy 47 nos veremos en la próxima bachitos y